y vamos a hablar de Masterchef y vienen, ay mira qué lindo, o sea azul los dos. Sí. ¿Verdad? Está Betty. Un placer estar con ustedes. Gracias, gracias por haber venido Betty. No, para compartir. Siempre tan linda y tan guapa. Muy amable. Sí. Muy amable. Y ese color te va muy bien. Muchísimas gracias. Y aquí el chef también. Sí, tiene unos ojos espectaculares. ¿Verdad? Hace juego con sus ojos. Sí, claro. Nuestros amigos porque ya han venido varias veces. Adrián, este, ya han venido dos veces, ¿No? Con este tres. 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 Con este es la tercera vez. La tercera vez. Mira, qué bien. Esta es la vencida. ¿Y ahora qué es el Masterchef nuevo? El nuevo viene muy fuerte desde adultos y es un circo que ahí te encargo. Va a estar increíble. Muy bueno. Oye, porque el de niños fue una experiencia muy bonita, ¿No? Muy tierna, la verdad. ¿Cómo lo vieron ustedes? Ay, los niños, eso se queda corto con lo que va a pasar en esta temporada. ¿En serio? Sí. ¿Pero qué? ¿Dónde van? Pero no sentían feo decirle a los niños que cocinaban feo y y mandarlos así. No, porque había maneras de decirlo. No, yo creo que los niños son más maduros de lo que nosotros pensamos como adultos. Sí. Los niños les gustan las cosas directas, lo entienden perfectamente bien y tienen más capacidad de organizar su mente para decir ok, lo hice mal, ¿Qué tengo que hacer para hacerlo bien? O sea, tienen menos prejuicios. Muchísimo menos prejuicios y es más fácil hacerles entender que algo no funciona y que es el momento de dar el siguiente paso para ir creciendo, madurando, quizá con un tropezón, pero así es la vida. ¿Y los adultos qué? Los adultos somos muy complicados. Muy complicados. Ella. No. Oye, pero yo. Ustedes van a los castings para elegir a a los futuros. Nos tratamos de dividir el país según las zonas donde vamos a estar, compartimos los castings, yo estuve en el casting de Puebla, yo estuve en el casting de Oaxaca viendo pues la riqueza de de dos de dos estados o de dos regiones muy muy importantes en el país gastronómicamente hablando, y pues te vas dando cuenta de la lucha, del esfuerzo que hace cada persona que va y presenta su casting, su primer plato para tratar de llegar a los trescientos, que eso es lo que vamos a ver este domingo, llegar a los trescientos, y la segunda parte porque tenemos un maratón este este domingo de siete a nueve, primera parte donde tenemos la selección de los trescientos a los cincuenta, a los dieciocho, y en la segunda. La primera selección de cocineros son trescientos cocineros, y de ahí seleccionamos. Trescientos. Trescientos cocineros. ¿Y prueban ustedes trescientas cosas? No, hombre. No. Es un equipo de chefs profesionales que se dedican, que se dividen, ¿Sí? En secciones y cada quien va probando y una hojita va diciendo esto sí, esto no, y ya. Y nos y nos van. Sí. Y de trescientos dejan. Cincuenta. Cincuenta. De esos cincuenta sí probamos los cincuenta y luego y nos quedamos con dieciocho. Ajá. Que de nueve a once verán ya la primera cocinada de esos dieciocho en la cocina de Masterchef dos mil dieciséis y vendremos también pues la primera eliminación. Nuevas reglas para este. No, el formato es el mismo, el formato es rígido en mucho porque lo marca el el franquiciador que es inglés, pero tenemos, lo hace diferente la persona que cocina, la persona que va y nos presenta su vida a través de un plato, y la persona que se arriesga a vivir la experiencia. Exacto. Porque eso es maravilloso. Que no tienen que hacer ellos, que ya saben que si están infringiendo parte de las reglas del mismo programa, ¿Qué es lo que no no tienen que hacer? El los la la gente debe de saber que debe de pasar por un casting, debe de llegar pues con los requisitos que marca el formato, ¿Qué no deben de hacer? Pensar que es un juego porque pues es un programa de televisión donde sí estamos jugando, pero somos gente seria, tienen que entender que tienen que cocinar, el programa es de cocina, no vamos a vender a un personaje, el personaje los conquista a ustedes a través de la televisión, pero nosotros no tenemos contacto con los. Sí, porque a lo mejor muchos van solo por salir en la tele. Sí, claro. ¿Por qué? Porque. Por salir en la tele. Y eso fueron fueron las primeras, los primeros este pues trancazos que se llevaron con nosotros, ¿No? Los que iban por la tele. Ajá. Pues el chef Herrera y el chef Benito. Luego luego los puso en su lugar. Sí, sí, porque para andar con payasadas, ¿No? Si quieres salir en la tele, pues graba tu tu propia programita, sácalo en tu canal de YouTube y a ver cómo te va. Pues sí. Aquí vienes a competir, hay reglas y hay un lineamiento que tienes que seguir. Sí. ¿Y qué es lo que más te choca del programa? No, no el programa, de los participantes. Ajá. Sí, lo que más me choca de algunos participantes es que lleguen y que empiecen a hacer cosas bonitas y que no hay nada, es un cascarón muy bonito, pero abajo donde debe estar el sabor y el significado, no hay nada. Entonces, eso es lo que me molestó mucho, que eran personas que sí sabían cocinar, pero que estaban preocupados por salir en la tele. Y verse bonitos. Exacto. Ahora, otra cosa que les iba a decir, ¿Por qué las dejan cocinar con el pelo suelto? Pues por lo mismo, es un programa de televisión, imagínate todos con el pelo recogidito, no logras identificar a la persona, a la persona que está cocinando. A mí me da mucho asco que cocinen así. Porque están agachadas y el pelo y el pelo. Sobre la comida. El pelo encima. Sí, hay momentos en que se les ponen. O que hagan colita de caballo. Hay mucho, hay mucha colita de caballo, pero si, si a ti te agarran el pelo, pierdes un poco de tu personalidad. Ay, pero no importa, están cocinando. ¿Se te hace? Sí, es muy asqueroso estarlas viendo con el pelo en la cara y casi sobre la comida, los pelos, porque se agachan para picar y todo, y los pelos así. Va a haber que hablar con el departamento de vestuario. Yo creo que sí. O que les ponga sombrerito como el tuyo. Sí, exacto. Ahora sí hay. Si tienen anillos o eso. Claro, sí, las uñas largas. Las uñas largas. Hay muchas cosas que la gente si se fija, ¿eh? Sí, claro. Porque yo me acuerdo cuando estaba ahí en Venga la Alegría que teníamos a la chef Yolo. Ajá. Ella no se quitaba su anillo de casada. Uh, la criticaban mucho. Que para cocinar. El formato, el formato de higiene de los restaurantes o de las cocinas profesionales, sí te marca ese tipo de cosas, ¿no? Y las uñas cortitas. Las uñas cortas no debemos de traer esmalte, no tenemos que traer ninguna, no usamos aretes, usamos siempre malla, pero también tenemos que entender que es un programa de televisión donde tú. Es un show. Bueno, sí, es un show. Entonces digo, el programa hace lo que en tu primer casting tú te presentas. En el primer casting tú ibas de pelo suelto, te pide el programa que la mayoría del tiempo vayas con el pelo suelto. Porque quiere decir que así se sienten cómodos. Exactamente, no queremos alterar la personalidad de nadie, queremos que que reflejen lo que son realmente, porque al final el televidente es lo que compra. Pero finalmente yo creo que las deberían de ver fuera del programa y ver cómo son realmente, porque ahí van para salir en la tele, se maquillan más, se peinan con pelo suelto, pero a lo mejor siempre. Pero es que no es un programa de de apariencias, es un programa de contenido. Exactamente. La verdad, igual como vayan, digo, higiene, ¿verdad? Pero fuera de eso, si van pintadas o van. Pero están respetando la personalidad. La personalidad. Hay algunos también que llegan, tienen su carácter, y a lo mejor alguien de ustedes les hace un marcaje, pero dice, ¿por qué? Si estoy haciendo bien mis cosas, ¿no tienes tú? Quizás. Pero no se les han puesto al rinco, sí. Exacto, esa parte. Sí. Sí, claro. No, sí, pero les ponemos un alto, ¿no? Y no es a ti, ¿verdad? Bueno, no. A ti sí. A ti sí que te ponen al rinco porque tú también te pones pesadito. Sí, pero es que sí soy yo, y yo soy el juez, y ellos se callan. Bueno, yo soy el juez, y me gusta cómo contestan. Exacto. ¿En personaje o así eres en la vida real? No, así soy en la vida real. ¿Eres así directo, duro y directo? Tajante y contundente. Sí, así es. ¿Tú tienes un restaurante en Monterrey? Monterrey, las fondas en Francisco. Las fondas. Yo estoy en Riviera Nayarit, en el puerto de San Blas, y estamos en el Hotel Garza Canela, que es dentro del hotel. Ahora, ustedes que tienen restaurantes, el negocio de la comida es complicado, hay que estar ahí, ¿No? Sí. Sí, claro. Ese es el problema. Ajá. Y cuando nos vamos a grabar, pues, son casi dos meses. ¿A quién dejan? Pues, dejamos a un segundo, que es el que se encarga, pero como quiera, la gente te quiere ver ahí, porque ya saliste en la tele, y la gente te quiere ver al muñeco. Pues, no, papá, ¿Qué pasó? El de ojo azul. O sea, oye, vienes, eso es una pasarela, vienes a comer a un restaurante, no a ver al pelado, ¿Me entiendes? Claro. Pero aguarde que aquí en México se es de muchos ídolos, se hacen ídolos a través de la televisión. Sí. Y por eso la gente quiere ir a comer más. Sí, claro. Lo suyo se coma bien. No, se come mejor de lo que parece, de veras. Sí. Sí. Sí, de verdad. Pero además ya han agarrado cancha, ¿No? Y tablas y experiencia en el programa. Tenemos, creo que después de ya las dos temporadas que ustedes ya vieron y esta tercera que está empezando, tenemos muy claro hacia dónde vamos y qué podemos exigir de los participantes. También entendemos que nos conocemos más, entonces muchas veces una mirada, un gesto, ya tiene la interpretación entre nosotros, y eso descontrola un poquito a los a los participantes porque. Sí, se voltean a ver y dirán qué quieren decir. Sí, qué querrán decir. Es quizá lo lo nuevo que van a ver, de de repente eran miradas y sugestivas entre nosotros, como diciendo, ¿Cómo ves esto? Sin sin emitir un solo sonido. Oye, Betty, pero se dice que ya el programa está arreglado, que desde el principio saben quién va a ganar. No. No. El programa empieza con un gran casting que toma aproximadamente cuarenta y cinco días donde viaja un grupo de treinta, cuarenta gentes muy profesionales en búsqueda de gente que cocine. Se va tamizando hasta que llegan a los dieciocho. Nosotros, yo tenía mis favoritos desde el principio que se me fueron cayendo, entonces, ¿Cómo decir que está arreglado si la cocina se da diario? Y se ve. Y además se ve. Nosotros no lo probamos, pero ¿Te acuerdas que dijeron que Alana era sobrina de Anette Michelle? Sí. Bueno, mientras tú no llegues con un papel que certifique que hay un parentesco civil. Sí, claro. Genético, lo que quieras, cállate, ¿Sí? Porque estás haciendo, estás haciendo ruido de más y estás causando un problema y eso fue lo que pasó aquí. Nadie pudo ni podrá llegar con ese, con ese papel. Entonces. Con la chef Betty, el chef Padreán, de Masterchef, que son los jueces, unos de los jueces, ¿Quién más está? El señor Benito Molina. Ah, son los tres. Ahorita no pudo venir porque está en una misa negra. Ay, qué raro. Haciendo un sacrificio humano. Ah, claro. Para agradar al maestro de las de la oscuridad. Oye, pero mira, yo tengo un amigo chef, que él es uruguayo, y dice que los mexicanos todos se comen. Ponle chilito, ponle limón, y todos se comen, ¿Cierto o falso? Pues mira, ¿Quién lo está diciendo? Un pobre uruguayo y un argentino que tiene una cocina muy insípida y muy así, de ahí te encargo y compárala con la mexicana, que es así una una explosión de sabores y de texturas y de aromas, pues claro, y no tienen historia tampoco. No. Entonces, no, no, no hay que hacerles caso mucho a los uruguayos o argentinos cuando hablan de comida. Ah, ok, porque aquí sí, aquí sí tenemos. Sí. Al lugar donde vayas, hay una comida deliciosa. México es esplendoroso en en gastronomía, y uno debería, como mexicano, como obligación, darse una vuelta de vez en cuando por ese maravilloso mundo gastronómico que tiene todo el país. Sí. No, no gozarlo es un pecado para mí. ¿Tú fuiste a hacer casting a dónde, Betty? Yo estuve en Puebla y estuve en Oaxaca. ¿Y tú, Adrián? Monterrey, y me mandaron creo que a Tavazo. Algún tal vez tampoco que no me vengas aquí a decir que. Sí, yo soy de allá, yo soy experto en la cocina del noreste, y por supuesto que hay mucha. Y no es tanto la cantidad, sino la calidad y el valor que tiene la cocina. Pero vaya casi pura carne. Eso es un mito y creo que la gente no tiene idea. A ver, entonces cuéntanos. Tiene, tiene, el estado, no es, no como entidad federativa, sino como región, ¿Sí? Tiene una historia, tiene una cantidad de materiales, quizá un poco más limitada que el sur, pero la tiene y tiene un desarrollo bien importante. Y sí hay una cocina bastante amplia en el noreste que la gente del sur no la conoce, bueno, A ver, cuéntanos como cuál, aparte carne asada. Mira, tenemos los famosos empalmes, ¿No? Tortillas con frijoles, guisados con manteca y con chile, que pueden llevar otros ingredientes. Tenemos el asado de puerco, ¿No? Que es clásico en todos los estados del norte de la república. Tenemos un pollo al estilo del río Ramos, que es un lugar allá, que tiene higaditos de pollo, con chile de guajillo, especias. El cabrito hecho de tres maneras, principalmente, que es en fritada, en salsa, y al pastor. ¿Al pastor es cuando lo saben así? Cuando lo saben así, y los le están dando. Ajá. Luego tenemos el cortadillo. Hay los, hay otro, otro, hay un mole ranchero, que que la gente cree que el mole nada más es del sur, no, en el norte hay muchos tipos de moles. Hay, estoy ahorita escribiendo, terminando de escribir un libro con cien recetas, ¿Sí? Que dice la gente, no, no puede haber cien recetas, sí, sí puede haber cien recetas en en ahí. La carne con la carne seca no se diga, que es un, es un, es muy emblemático el uso de la carne seca en el noreste. O sea, machacado con huevo. El machacado con huevo es un plato, o sea, también está el caldillo, y se pueden hacer muchos, y se hacen muchas. Pero ahí los reales, los típicos, porque bueno, ahí hay muchas fusiones, y ya se vuelve una cena de la cocina, pero ¿Cuál es lo, lo real, lo típico? Como dice, aparte de la carne, lo que sí la gente identifica, como dice, esto es mero del norte de Nuevo Viejo. Sí, pero es que estos mitos absurdos, o sea, de gente que no conoce, la que ni siquiera han ido a la región, ni siquiera han comido en restaurantes tradicionales, ¿Cómo pueden opinar? ¿Con qué autoridad o con qué conocimiento? Es ridículo. O sea, vayan allá y presentes y digan, ay, no, pues fíjate que sí. Y pedir a comer a varios restaurantes. Exacto, y entonces sí platicamos. Exacto. Bueno, y luego fuiste a Monterrey, ¿A dónde más? Bueno, Monterrey, Tabasco, enorme, increíble, Tabasco, yo no me iría a vivir ahí nomás por el calor, ¿Eh? Pero por lo demás está. Sí, por lo delicioso. Sí, la cuna del cacao, y olvídate los datos que tiene. Oye, pero MasterChef no se graba aquí en México, se graba en Colombia. La primera parte que es buscar a los cocineros hasta llegar a los dieciocho, se graba en México, y de ahí nos vamos a Colombia porque la cocina está ya hecha, los técnicos están entrenados, tenemos una producción, una coproducción México-Colombia, las especificaciones del formato las cumple Colombia. Entonces, era más fácil, y también tiene un un sentido bien importante, yo creo que sustra. Se aíslan también. Exactamente, sustraerte de tu medio ambiente, de las presiones del del día a día, las mortificaciones o las alegrías, no, que te concentres en lo que estás. Exacto. Y da lo mejor de ti porque es tu oportunidad. Los detractores que dicen que cómo es posible que un show de comida mexicana se esté grabando en Colombia, ay, se rasgan las vestiduras y se envuelven en la bandera y se arrojan al vacío desde el castillo Chapultepec. A ver, eso es ridículo, vamos a analizar esto rápidamente. Es como si tú me dices que todos los espagueti huestros no tienen ningún valor porque se supone que están siendo, que están ocurriendo en el oeste americano y se grabaron en España. Entonces no tienen ningún valor, eso es una estupidez, ¿sí? O sea, los ingredientes son mexicanos, los jueces son mexicanos y los participantes son mexicanos y adivina qué tipo de cocina están haciendo. Mexicana. Mexicana, por mí lo puedes grabar, lo puedes grabar en el desierto del Sáhara, en Mongolia, o en Tailandia, ¿sí? Ah, sí, esto es un trilobite. ¿Qué? Y esta trilobite. ¿Qué es eso? Es un bicho extinto del paleozoico. No hace nada. Ay, qué barro. Este sí, este me lo hice aquí, y ya va aquí, mira. Mira. Ahí va caminando. Y esta es el águila de acá de don Benito Juárez, del estandarte de la reforma del cincuenta y siete, que nos permitió tener libertad de culto en un país ultra y megacatólico. Sí. Y también a Nath Michelle le ha encontrado muy bien al formato, porque es muy dulce, ¿no? Se se incorpora muy bien. Sí, me gusta como lo hace. Es muy dulce, pero además es muy guapa, tiene muy buena presencia. Tiene una presencia. Y y además está completamente entregada al proyecto. Sí. Entiende los sentimientos de los jueces que tenemos que ser estrictos, se son, se se une con los participantes, está con ellos, y al mismo tiempo calla. Ajá. Porque su papel es eso. Sí. Estar con todo mundo, pero no emitir. Exacto. No, pero aparte el peso que tiene Nath Michelle es la edad que tiene, ¿sí? Que no es una jovencita de veintitrés años. Sí. Me explico. Tiene mucho más peso, tiene mucha más autoridad, y aparte nosotros, pues, no somos tampoco jovencitos de veintitrés, estamos cuarenta y siete. Entonces, está el cuando tú ves el el equipo, ¿sí? De presentadora con jueces, es muy sólido. O sea, es serio, ¿no? No, no somos niños que venimos a jugar y a ja, 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 no. O sea, hay mucha seriedad. Sí, exactamente. Y hay una trayectoria que nos respalda a todos, ¿no? Anet tiene veintitantos años haciendo su trabajo, el chef Herrera, como el chef Molina, pues igual, y yo igual, ¿no? Entonces, creo que que la esencia del programa es hay con qué dar juicio. ¿Y cuántos años tienes de chef? Yo tengo treinta y seis años, cumplo este año noviembre. ¿Y tú, Adrián? No, yo no tanto, como quince. Como quince. Menos, sí. ¿Y el chef Molina? Veintitantos, ya andamos. Pero entre ustedes se caen bien. Nos llevamos. Nos llevamos muy bien, tratamos de, no nos tiene que gustar el mismo plato, pero ahí por eso somos tres, dos es mayoría. Exacto. La verdad sí nos golpeamos seguidamente, nos insultamos, nos faltamos al respeto, y el otro día estuvo a punto de prenderles lumbre con diésel y quemar, pero no lo hice porque Dios fue grande y lo impidió. Y la razón impidió. Exacto. Oye, Betty, pero a veces te echan montón los dos. Sí, se vale. Se vale. Se no tenemos que pensar, somos tres entes. Igual, claro. Individuales, cada uno con un sentido común, cada uno con un sentido. Y un paladar distinto. Claro, no, no somos, no somos clones. Entonces, eso creo que también enriquece. Muchas veces, nosotros cuando termina el participante de cocinar, salen del sed y nosotros probamos en caliente para tratar de. Sí, claro. Empezar a a tener nuestros favoritos. Pero volvemos a probar en cámara y muchas veces lo que habíamos acordado en caliente, pues ya en frío. En cámara ya no. No funciona, entonces nos tenemos que voltear a ver como diciendo, bueno, ¿cómo le hacemos? Y pues dos son mayoría y el que no estuvo de acuerdo, pues tiene que doblar las manos y muchas veces, pues a cada uno nos tocó doblar las manos, que se vale. Y sí, muchas veces decíamos, no, es que yo creo que por esto, por esto, por esto es mejor. Pero cada quien defiende su platillo. Claro, claro. ¿Claro? ¿Es alocado a probar algo horrible? Muchas veces. Muchas veces. Excesos de sal, excesos de condimentos, falta de sal, ideas disparatadas que no combinan nada con nada. Cuando se les quema un platillo. También, o cuando no se les cose y nos hacen pensar que está bonito por fuera y debe de estar bonito por dentro. No, pues saber bien. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Betty. Les agradecemos. Muy amable por venir. Gracias, Adrián. El espacio. Le dan un saludo al otro chef, Amor. Con muchísimo gusto. Y este, y bueno, pues estaremos pendientes el domingo. Domingo. Nueve a once maratón. Nueve a once maratón por Canal trece. Gracias, Anita, gracias. Un placer, Ma.